¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Bueno, a ver, señor doctor, tenemos que ir a saber ya mis amigos, porque a ver, capaz que se congelan y se parten por la mitad o algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, eh, quería decirle que sus amigos se han quedado, bueno, dentro. Debido a que las queratinas misionias de la febrina y la astina, proteínas globulares que se forman durante el cerebelo, activan una función eréctil, la cual hace que tenga una reacción química ante las partidas. Bueno, a ver, básicamente que se han quedado dentro haciendo cosas y no pueden venir, ¿no? No, 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 pero tranquilo que yo pongo el reto de likes por ellos. Ah, vale, vale, pues, venga. 4.000 likes para el siguiente capítulo. 4.000? Que están locos, que no vamos a llegar, tío. Es que mira, me apuesto lo que quieras a que nos llegamos. Y si llegamos, pues mira, hago una locura. No sé, lo que digan en los comentarios, pero es que no vamos a llegar, tío, doctor. Es que estás colgada en la cabeza, tío. Hay que confiar, hay que confiar. Bueno, yo confío, yo confío, pero es que casi nunca llegamos a 3.000. No creo que llegamos a 4.000, no sé. Me sorprendería un montón, pero bueno, no sé. Es que la gente... ¿Por qué pones una silla en medio de la carretera? ¿Qué haces? Estoy esperando el autobús. ¿Pero qué autobús? Que tenemos que ir caminando, que es la escuela, que es aquí al lado. Caminando, pero que soy funcionario. Ya, bueno, y yo soy Charlie. ¿Algún problema o qué? No hay ningún problema. ¡Es Charlie! A ver, señor doctor. Entonces, le cuento, estamos en una especie de instalaciones obsoletas que están todas oxidadas y hechas una caca, en las cuales pues hay como dos cápsulas ahí del tiempo. No sé, ustedes saben lo que es Walt Disney, ¿no? El tipo este que inventó todo lo de Disney, Mickey Mouse y esas cosas, ¿no? Perdona, perdona, pero yo congelé a Walt Disney. ¿Tú congelaste a Walt Disney? Ah, pues mira, pues algo así, algo así, ¿vale? Y Beyoncé ya me ha pedido. Algo así, pero no en la escuela. Y con un robot ahí que está todo oxidado también y que nos quiere matar. Pero bueno, eso es secundario. ¿Pero por qué te vas a sentar otra vez? Pero si acabamos empezando a caminar. ¿Estás tirando el autobús? ¿Pero qué autobús? Mira, ya la escuela está ahí, ¿no la ves? Mira, esa esquina de ahí, ¿vale? Es la escuela. Yo voy a esa escuela, o sea, soy Charlie. Y Charlie va a esa escuela. Es mi escuela de cuando era pequeño. ¿Qué recuerdos? Aquí estudié medicina. Oye, doctor, ¿por qué cruza la calle sin mirar? Y para algo hay paso de peatón. ¿Usted no sabe que eso es peligroso o qué? ¿Puede venir a un coche y puede atropellarle? Yo soy médico. Es verdad. Oye, si eres un médico y te hieres, te reparas a ti mismo, o sea, te curas a ti mismo, te pones una tirita en plan en la frente o cosas así. No, 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 yo no puedo morir, soy inmortal. ¿Cómo? Pues ya está, yo quiero ser médico también. ¡Huala! No, 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 pero hice cosas malas. Mira, esto es la escuela. Mira, aquí fue donde toqué mi primera teta. Oye, que aquí hay un intruso. No, 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 no. ¿Qué ha vuelto? Uy, ya. ¿Qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto el profesor robot que está loco que ha congelado a los bebés? ¿Quién es? Este es el responsable. Espera, espera, espera. Este es el responsable de todo. Él, él es el profesor. Sí, sí, tú. Has sido tú quien ha congelado a mis amigos. Y no digas que no. Seguro que lo recuerdas todo, ¿eh? ¿A que lo recuerdas todo? Ahora sí. Ah, ahora sí, no. Antes no y ahora sí. Por eso te estaba buscando para pedirte, perdón. Oye, que el doctor este es medio vago. Está todo el rato sentado. Ni que fuera andaluz. Oye, tú. Levanta del culo de ahí que tenemos que salvar a mis amigos. Mira, sí, me es por aquí. Es que salir de la clínica es muy cansado. Mira, este de aquí es el profesor Galileo. Es el robot que está loco porque le echamos agua por encima. Y el tío activó el modo Terminator o algo así. Y secuestró a los bebés y los congeló. No sé dónde lo aprendió. Pero ¿sabe cómo será el personaje? Bueno, me lo dijo mi mente superior. ¿Cómo que te lo dijo? ¿Qué mente superior? Pero si tenías el ojo rojo. Si estabas loco de la cabeza. Y si no me lo acordaba. Aristóteles me estaba controlando. Pero oye, ¿qué le pasa a ti, profesor? Es un poco raro. Y bueno, ya el doctor es más raro todavía. No sé. Tiene una jeringa ahí clavada en el culo. Y luego le sale una cosa extraña por fuera. No sé. En este pueblo todo es muy raro. Yo creo que el único normal que hay aquí soy yo. Porque todo además está mal de la cabeza. Sí, sí, sí. Vamos, tú eres muy normal. Vamos, un robot. Un robot que quiere matar a los alumnos y que los congela. ¿Sabes qué será lo siguiente? Que los mete en una cazuela y los ponga a hervir. Vamos, otra cosa. Mira, a ver. Doctor, con cuidado, ¿vale? Es aquí dentro. Hay un montón de puertas. Tiene que entrar con cuidado, ¿vale? Pero no hay tiempo, ¿eh? Pero a ver, a ver. Normal. Si va tan rápido que parece que va volando, pues... Tiene que ir con un poco más de cuidado. Fíjese que, ¿vale? Se va a jugar. En estas instalaciones han estado cogerados dos niños. Aquí a la derecha no. Esto es la sala central. Mira, es aquí a la izquierda. Fíjese, fíjese, doctor. ¿Ve esto de aquí? ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Qué haces? Policía, me están secuestrando. Sí, sí, sí. ¿Me están secuestrando? Mira, esto de aquí es la sala central del ordenador, ¿vale? Esto no es nada. Mira, de hecho podemos cerrar la puerta. Esto es lo importante, ¿vale? Esta es la central donde los dos bebés han estado criogenizados. Dime, ¿qué pasa? Nati, voy a hablar con mi papi. Ahora vengo. Vale, vete a hablar con tu papi. Bueno, ah, claro, con el otro ordenador. Están criogenizados. Sí, fíjese. Este es Adolfito, ¿vale? Es el más pequeñito, el más toca huevos. Pero parece chino. No es Willyrex, ¿vale? Es un bebé. Tiene que descongelarlo. Y este de aquí es Bebeka. Que como se puede ver, pues tiene una bufanda, pero está congelado. O sea, eso no cambia nada. ¿Qué pasa? ¿Sabe usted cómo hacer este trámite o no? A ver, a ver, a ver. Déjame trabajar. A ver. Sí, sí, yo le dejo trabajar. Ese es el ordenador central. Mira, identifíquese, doctor. Doctor, tiene que hablar con el ordenador central. ¡Abre, abre, abre! La vez de protocolo 1042 barra Misco. Vale. Esto es un poco raro, pero bueno. Chicos, tranquilos, que os vamos a salvar, ¿vale? Estoy acudiendo la base de datos. Vale, vale, accede, accede. A ver, aquí pone que la actinina fue extraída de la proteína globular de los globulinides. Eso, eso, eso. Que son proteínas globulares con funciones de transporte a otras moléculas. Están presentes en la sangre. Lo cual, eso implica por qué tienen ese color azul y no el color normalito rosado en plan de bebé. Ah, pues yo pensaba que era un pitufo, pero oye, eso lo explica todo. Sí, sí, es verdad y hay razón. No, 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 graba troleos. Oye, ¿y 2 más 2 cuánto es? Es que una duda sí que tengo. Creo que también puede ser parte del colágeno. ¿Qué es el principal componente de los tejidos conjuntivos? Mira, es que fíjate. Si el cielo es azul y el mar es azul y los bebés son azules, los bebés son cielo y mar. ¿Eh? ¿O no? Bueno, nosotros somos daltónicos. Exacto, exacto, exacto. Entonces, amor, si usted controla este ordenador que maneja el periodo de vida del bebé Adolfito y este que controla el periodo de vida del señor Bebeca, pues a lo mejor puede conseguir... Hola, profesor Galileo. Oye, creo que... Creo que está en modo terminator aquí en el ojo. No, 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 no. Soy Aristóteles, te controla a Galileo de forma remota. O sea, que ahora eres otro tío, o sea, otro robot en el cuerpo del profesor. Oye, esto es muy raro. Ah, oye, pues qué bien. A ver, ayudarnos, por favor. Por ellos dos, bueno, ayudarnos, sí, a Aristóteles, a Galileo y a mí. O que bueno, Galileo, no sé si me está escuchando, pero tenéis que ayudaros, ¿vale? A ver, ¿qué hacemos? A ver, lo primero, tú ponte en este ordenador. ¿Yo? ¿Yo en este ordenador? ¿Pero qué quieres que haga? Claro, me tienes que ayudar. A ver, pon. Inicia sesión. Vale, inicia sesión. Abajo. Vale, sí, aquí. Sí, sí. Abajo, niño, tío, no es tan difícil. Inicia sesión. Vale, ya está. Vale. A ver, deja, que tú no sabes. Protocolo. ¿Pero esto qué para que me siento? Vale, ya está. Vale. Sí, vale. Quédate, que cuando le des ya, cuando le digas ya, le das a clip, ¿vale? Vale, 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 yo le doy, yo le doy. Yo solo miro a la pantalla, ¿eh? A ver, por si sale algo extraño. Protocolo mismo. Activar protocolo. Pero, oye, es que lo veo todo negro, esto está bien. Activar protocolo tusmu. Es que, no sé si esto está mal, porque es que no veo nada, doctor. ¿Esto está bien? Protocolo disco activado, por favor. Oye, parece que sí, oye, no seré yo... Ya está, ya está, ya está, ya está. No seré yo informático o algo, ¿eh? A ver. Oye, ¿puedo jugar al Buscaminas o algo aquí? Salid, salid, salid rápido, rápido. Tengo que preparar los demás ordenadores. Vale, vale, salgo, salgo, salgo. Vale, 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 vale. Hay que salir, hay que salir. Vamos, Charlie. Dios mío, tiene una voz demasiado grave Aristóteles. No sé, me da miedito. Sí, sí, me da todo el miedito. Oye, ¿quieres que salvaremos a mis amigos? Claro. Bien. Vale, vale, vale. Oye, ¿y este por qué no se salvó? Pregunto. Es que no sé, está aquí en plan... Se cansó de esperar puta vida. Muy malo conmigo. O es que hasta acabar con él. Yo no tengo protocolo como Galileo. Entiendo, entiendo, entiendo. Oye, usted cuando va a hablar por teléfono... Imagínate tú, no se le entiende nada. Porque vamos, si así no se le entiende ni papá, en teléfono se le escucha menos todavía, ¿sabes? Entonces tiene la voz un poco... A ver. Endemoniada. Ahora me entiende mejor. Eh... Bueno, más o menos. Oye, ¿qué ha sido eso? Hola. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? No sé. Eh, eh. Abre, abre. Espérate, es que tengo miedo de entrar. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Están bien? Sí, pasa, Charly. Adolfito, Adolfito. Adolfito, hola. Adolfito. Adolfito. Adolfito, soy yo. Charly, soy Charly. Soy Charly. Hola, Adolfito, hola. Estás aquí otra vez. ¿Qué pasa? ¡Sacadme! ¡Eh! ¡Sale, Free! Free, Bebeca, sacarlo. ¡Bebeca! ¡Amigo! ¡Amigo, está bien! ¡Me cuesta moverme! ¡Aquí es mucho frío! ¿Qué es esto? ¡Fo! ¿Estáis bien? ¡Amigos! ¡Bebeca! ¿Qué te pasa? Tranquilo, amigo. Llevas mucho tiempo congelado. ¡A ver! ¡Dame calor! A ver, que te dé calor y lo que tú quieras, guapo. A ver. ¡Oh, sí! Bueno, a ver. Chicos, por fin estáis aquí de vuelta. ¡Hola! ¡Soy Charly! A ver, os cuento, ¿vale? El profesor se volvió loco. Y os secuestró y os congeló, ¿vale? Esta vez aquí, quirogenizados. Y bueno, estaba buscando ayuda. He encontrado a un doctor que no sé dónde está. Pero bueno, os ha salvado ese doctor, ¿vale? Y gracias a él, pues, estáis aquí de vuelta conmigo, amigos. Amigos, amigos, yo, yo, yo estoy muy feliz, yo, yo. Pero, ¿dónde están las lolis? Las lolis, pues, en clase. Pero vamos, que os he salvado la vida. Ya he podido dar las gracias o algo, ¿no? A mí me da igual las lolis, las lolis. Oye, pero podéis darme las gracias o algo, ¿no? Gracias, Charly, gracias. De nada, amigos. Siempre unidos. Oye, a ver, a ver, a ver. ¡Hola! ¿Qué es eso? Oye, a ver, a ver, a ver.